Cinco días faltan a partir de mañana para que los cordobeses elijamos al futuro intendente de nuestra ciudad. Falta muy poco y los candidatos buscan captar los votos de los indecisos. Ramón Mestre habló sobre cuál sería su política impositiva si llega a ser gobierno. ¿Va a aumentar los impuestos? No, no está dentro de nuestras posibilidades ni de nuestras intenciones. Nosotros lo que planteamos es recuperar los impuestos que hoy no se cobran. Que casualmente están radicados en aquellos sectores que mayores ingresos tienen. ¿Countries por ejemplo? Bueno, hay un sector importante, sí. También anunció 10 líneas nuevas para el transporte y le contestó a Carlos Vicente sobre los gastos de campaña. Porque el sistema data del año 85, imagínense, cuando esta ciudad tenía 200 barrios menos. Así que hacen falta 10 nuevas líneas, hacen falta 20.000 kilómetros más de recorrido. Y yo creo que la empresa TAMSE que hoy tiene todos los corredores deficitarios, que siempre el Estado se tiene que hacer cargo, a mí me parece que hay que barajar y dar de nuevo. Llamar a una nueva licitación y que esos corredores deficitarios vayan en los diferentes corredores, que las diferentes empresas que presten el servicio y te hagan cargo también de los diferentes corredores deficitarios para lograr, al fin y al cabo, una ecuación económica financiera para todos. ¿Cuánto gastó en la campaña? Vicente dice que 10 millones de pesos. Aproximadamente 4 millones de pesos. ¿Está bien? ¿Es razonable? Bueno, lo hemos sacado de aportes que tiene el partido, de aportes que hemos hecho los candidatos y también de docenas que hemos recaudado los recursos para poder afrontar la campaña.